¡Iceci! ¡Universidad de Icesi a otro nivel! La universidad desde hace muchos años viene apoyando a muchos estudiantes a través de diferentes becas, pero hoy necesitamos unirnos todos para que sean muchos más los jóvenes que puedan recibir algún tipo de ayuda. Es supremamente fácil hacer la donación, solo deben ingresar al link que queda en esta publicación, darle clic y hacer su donación. Lo pueden hacer a través de cualquier tarjeta débito o crédito desde cualquier parte del mundo y la donación mínima es de $20,000 pesos. Cualquier aporte suma y es muy importante para nuestros estudiantes. Así que los invito a donar porque todos somos Icesi.